Un cordial saludo. En el siguiente video vamos a visualizar de qué forma cargaremos nuestros productos académicos dentro de nuestra aula virtual. Para ello deberemos de encontrarnos en la unidad correspondiente. En la parte inferior encontraremos un apartado de actividades de evaluación. Dentro de las actividades de evaluación encontraremos el apartado de producto académico. Hacemos un clic, se nos muestra la siguiente página. Y aquí nosotros vamos a tener la opción de poder agregar entrega. Como está aquí en negrita, hacemos un clic para realizar nuestra entrega del producto académico. En esta página vamos a realizar la entrega. Para ello deberíamos de aceptar la confirmación de que este trabajo es de elaboración propia. Luego deberíamos de adjuntar nuestro producto académico desarrollado. Hacemos un clic donde dice aquí agregar. Se nos muestra el selector de archivos. Hacemos un clic en seleccionar archivo. Cargamos el archivo que corresponde a nuestro producto académico. Y luego nos situamos un poco hacia la parte inferior y damos clic en subir este archivo. Muy bien, una vez que nosotros hayamos cargado el archivo, como podemos visualizar, en esta parte tenemos ya el archivo adjunto. Y simplemente tendríamos que hacer ahora clic en guardar cambios. Una vez que nosotros hayamos guardado los cambios, el estado de la entrega, como ustedes pueden visualizar, cambia automáticamente a enviado para calificar. Muy bien, entonces, y aquí los archivos enviados, básicamente este es el archivo. De esta forma habremos culminado nuestra entrega del producto académico. Gracias.